En Chía, Cundinamarca, lo que inició como una celebración familiar en un restaurante temático por poco termina en tragedia, luego de un accidente de una joven de 29 años en una atracción mecánica del lugar. La joven se encontraba disfrutando de los karts, cuando de repente el motor del vehículo atrapó su cabello y le arrancó por completo el cuero cabelludo, dejando la herida de gravedad. Pues nos encontrábamos en el parque temático El Transportador y nos subimos a una atracción mecánica que es de los karts. En la última vuelta a mi hermana se le suelta el cabello y resulta enganchada con el motor de un carro. La mujer fue trasladada inmediatamente a la clínica de Chía, donde ingresó de urgencias para tratar sus delicadas heridas. Su cuero cabelludo se les prendió por completo ahí en la pista. No habían unas tijeras, no había un paramédico, no había un botiquín que se dice con todos los elementos que tienen que hacer. Ese fue un momento traumático. La familia de Angie Milena denuncia deficiencias en la seguridad de las atracciones y falta de un plan de contingencia para emergencias. El motor no tenía ninguna protección, que es lo que más me parece terrible. No tenía ninguna protección y el cabello se le enredó en la polea del motor. Se le enredó, se le enredó hasta que le arrancó su cuero cabelludo. Los cascos están, pues no se aprietan, la malla que dan no es la apropiada, obviamente el cabello siempre va a estar suelto. No nos dieron una instrucción, no nos dijeron, venga, cojas el cabello. Nunca nos lo dijeron. El equipo del Noctámbulo logró hablar con la junta directiva de este restaurante temático en Chía, Cundinamarca. Ellos confirmaron el lamentable accidente. Asimismo, aseguraron que tienen todos los protocolos de seguridad en regla y que responderán con las pólizas de seguro. Por lo anterior, el restaurante El Transportador ha presentado los protocolos de seguridad antes y después del desafortunado accidente, dando asistencia, realizando los trámites de la póliza de seguros. Angie se encuentra en la clínica de Chía, donde se le han realizado dos cirugías de reconstrucción capilar. Reiteramos que el restaurante El Transportador está y sigue dispuesto a colaborar y solucionar de la manera más ágil los temas que conciernen a la salud de Angie Milena Nieves, donde contamos con la documentación y pólizas requeridas. La joven evoluciona satisfactoriamente, es consciente de lo que le pasó y se espera que inicie un largo proceso de rehabilitación y recuperación.